Un canon que se creó y que es anti, ¿cómo le voy a decir? Impostitucional porque se pone para cobrar en la ruta, la ruta que es internacional de acceso para todas las personas. No es en el municipio nada más que están cobrando ese canon, tienen un puesto en Ubicojui frente a una comisaría y le cobran a todas las personas, ¿cómo ellos van a saber quién se va a vender o quién está pasando solamente por nuestro municipio? Porque ese es un camino internacional, o sea que es un camino que lleva a otras comunidades también como al Verdi, a Pilar inclusive, pero sin embargo se está cobrando eso, se está prácticamente algo que se está haciendo mal ahora mismo. Usted si llega a ser intendenta, ¿va a hacer todo lo posible para derogar ese canon, hablar con la Junta Municipal y eliminar ese cobro? Se debería de eliminar, es anticonstitucional, no se puede mantener algo que no está bien, justamente eso es lo que hay que corregir, las cosas que se hacen fuera de lugar.